Gracias a todos ustedes, me da mucho gusto y honor ser aquí. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación, yo soy Francesco Amendola, y la organización para que trabajo se llama Archipelago Sheck. Bueno, ahora aquí soy un viajador, soy en viaje, y vine aquí porque supe que hay en México, como en mi país, un sistema económico injusto y un poder político que es tal vez o siempre ciego y sordo a las demandas de la gente, ¿no? Y esto pasa en mi país también. Pero supe que aquí hay también una, todavía como comunidades y pueblos que se rechazan de dejar la lucha, que resisten, y que rechazan de olvidar su raíz, su cultura, y que otro mundo es posible, ¿no? Como siempre se dice. Entonces, por eso vine, por aprender, por escuchar lo que pasa aquí. Y bueno, si ustedes quieren también de compartir, esto es lo que espero va a interesar el encuentro de hoy, de ahora. Primera cosa, yo creo que es justo explicar qué es esta otra moneda, ¿no? Que aquí en este contexto de la otra campaña, un sonido muy bueno, ¿no? Bueno, la otra moneda es esta. Sí, todo un bien, puede circular. Y nada más es que una pieza de papel. Él funciona como un porcentaje de descuento. O sea, todos los socios, y cada persona puede ser socios gratuitamente, reciben este papel de esta moneda gratuitamente. Empezamos con 100, 100 cheques para mes. Y uno cheque equivale a un euro. El funcionamiento es bastante sencillo. Es como si yo voy a una tienda que acepta un porcentaje de estos descuentos, por ejemplo, el 30%, la decisión del porcentaje es libre, es de la persona que acepta, ¿no? Decidir cuánto va a ser el porcentaje de descuento. Entonces, si yo tengo que pagar, por ejemplo, 100 pesos o 100 euros de algo, de comida, de ropa o algo más, puedo pagar 70 pesos, 70 euros con la moneda oficial, y lo demás con esta moneda, que es gratuita. Es como un buen desconto que circula entre todos los socios. Los socios pueden ser campesinos, como médicos, abogados. Toda la gente puede poner su profesionalidad, su trabajo en este circuito. Bueno, tenemos una... Yo no quería mucho hablar de esto. Esto es el funcionamiento, es creo, bastante sencillo. Si ya hablaste del TUMIN, bueno, está muy parecido, es lo mismo. Y lo interesante, creo, es preguntarse por qué, de dónde nace la necesidad de crear otra moneda. O sea, cuál es el problema de esta moneda que ahora utilizamos, bueno, en todo el mundo. Porque el sistema monetario es algo que atravesa, atravesa, creo, la mayoría de los países, puede ser dos, tres países en el mundo, tienen un sistema monetario diferente, que no sea entrelazado con el dólar. Y bueno, es interesante porque todos nosotros utilizamos cada día el dinero, ¿no? Pero es bastante fácil que nos preguntamos de dónde viene este dinero. Y sobre todo, qué da valor al dinero. Yo creo que un recurrido bastante intuitivo para comprender esto, es preguntar, por ejemplo, ¿cuánto valen las cosas? Si nosotros vamos a la calle y preguntamos cuánto vale algo que nosotros necesitamos, la respuesta es, vale TOT de unidad de valor, que puede cambiar de país en país, ¿no? O sea, el agua tiene por litro TOT valor que se exprime en México con pesos y en Europa con euro. Todo esto, todo el mundo ahora tiene un valor, un valor que está establecido, ¿no? Que está comúnmente a través de este medio de medida. O sea, pensamos a esto, el dinero como medio de medida. Ahora, pero, el dinero que utilizamos no es simplemente eso. La locura en la que vivimos ahora es que este medio de medida se hizo desde el nacimiento del capitalismo, porque es como una columna, algo sobre que se planta el capitalismo. Es esto de hacer del medio de medida, o sea, de un signo que es inmaterial, que es puramente una convención, ¿no? Algo que permita a nosotros de intercambiar nuestro trabajo, nuestros productos. Esto de medida, ahora, es algo que tiene un valor intrínseco. O sea, no es más algo que se utiliza para medir lo que tiene un valor real. O sea, todas las cosas que satisfacen nuestras necesidades. Ahora, el dinero es una mercancía. Y como mercancía, tiene sus precios. El precio del dinero ahora es el interés. O sea, el problema es esto. Que nos vamos... Yo hablo como un europeo, y ahora en Europa está pasando una crisis bastante dura. Y todos los gobiernos justifican esta crisis con la escasez de dinero. Con la ausencia de dinero, ¿no? Que nos permite invertir en obras públicas, como la escuela, como la salud, y todas estas cosas. Bueno, si es un medio de medida el dinero, tenemos que comprender bien que no se puede haber una escasez de dinero si tenemos abundancia de las verdaderas riquezas. O sea, si tenemos trabajo, si tenemos tierra, productos, todo lo que es realmente una riqueza para las personas. Bueno, no puede faltar en lo que es el signo, los símbolos que sirven para intercambiar estas cosas. Entonces, es como si a nosotros va a faltar el medio de medida que nos ocurre para pesar la fruta, por ejemplo, ¿no? Tenemos mucha fruta, pero no tenemos los kilos necesarios para pesar esta fruta. O tenemos muchos espacios, pero no tenemos bastantes metros para medir este espacio. ¿Por qué eso? Precisamente porque ahora todos en el mundo utilizan un dinero que es una mercancía. O sea, ciudadanos, mas también gobiernos ahora, piden esta mercancía a una empresa multinacional que tiene el monopolio de esta mercancía, que son los bancos. Y bueno, vamos a reflejar sobre esto. Si todo el dinero que nosotros utilizamos, nace así, o sea, como una deuda, ¿no? Como algo que nosotros como ciudadanos, mas también como gobierno, pidemos, preguntamos a los bancos. Todo el dinero que circula, que tenemos en la bolsa, como en los contos bancarios, es una deuda. Y como deuda tiene un precio que le interesa. Entonces, si tenemos como, por ejemplo, 5 millones de miles de pesos en circulación en México, todo el pueblo mexicano tiene una deuda de todo el dinero que tiene, mas algo que es el interés que el banco pregunta a los gobiernos como a los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el dinero, por apagar esta deuda, en el sistema, no existe. No existe. Esto es un problema, ¿no? Porque esto hace que, bueno, primero que todo, no tenemos la percepción de esto, ¿no? No la tenemos. Entonces, todos estamos en esta situación de buscar dinero, un dinero que no existe como sistema. Entonces, tenemos necesariamente que tomarlo de las otras personas. Esto es. Es un sistema que empuje a las personas, a las comunidades, a la comunidad que utiliza este instrumento, a una lucha entre los pobres. Esto es. Bueno, esto es una panorámica, es una mirada, ¿no? Provocatoria, por hacer, no reflejar sobre qué es el dinero ahora, ¿no? Pero, claro, como organización, y yo hablo aquí como un sencillo portavoz de esta organización, nada más, no soy tampoco uno de los fundadores, ¿no? De esta organización. Pero, esto lo compartimos generalmente, que el problema de este mundo, claro, no es el dinero. No es el dinero. Y por eso, nosotros no formamos, no creamos un movimiento para reivindicar esta facultad de emitir, ¿no? De crear dinero sin crear una deuda, como una capacidad del Estado. O sea, esta organización, Archipelago Sheck, no es un movimiento de reivindicación. Porque si aún vamos a ganar esta lucha, ¿no? Que el Estado, por ejemplo, italiano o europeo, pueden emitir su propia moneda. Bueno, esta capacidad que la soberanía monetaria, que nosotros pensamos como una expresión natural e inajenable de la soberanía popular. Sí, aún que vamos a ganar esta lucha, esta soberanía está todavía en el marco de lo que ahora es la soberanía del Estado. O sea, de la soberanía popular que la Constitución italiana, como creo, y la mexicana confirma. Confirma y describe. Pero, bueno, el pensamiento importante es que la soberanía no es una declaración. La soberanía popular no son palabras. Es algo que tenemos que verlo en la práctica. Y es muy difícil, ¿no?, entender qué es realmente la soberanía popular. ¿Qué sentido ha? ¿No? Cada civilización tiene su sentido, cada pueblo tiene su sentido. No es fácil. Podemos traducirlo como el derecho a la autodeterminación. Esto sí, como organización puedo decir que nosotros compartimos el convicimiento que el derecho a la autodeterminación es realmente algo de sagrado. Es realmente algo de que se debe partir un nuevo camino. Y tan sagrado es para nosotros este principio que no intentamos construir un programa, ¿no?, como algo ya fijado de lo que es el mejor pensamiento, la mejor idea de soberanía popular. Si no, nuestra preocupación, nuestra cura es de dar a la gente los instrumentos para que puedan ellos mismos construir suya soberanía popular. Entonces, el arcipiélago de Sheik es nada más que un camino. Esto es. Bueno, lo Sheik es un pedazo de papel, es una moneda, un pedazo de papel, también circula electrónicamente. Pero esto es, primero que todo, es un espejo. Es un espejo para que la gente pueda mirarse, mirar su enfermedad y reconocerse como enfermo es como el primero paso para poder curarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo real de esta moneda? Es simplemente poner dos pedazos, dos monedas, dineros, en las manos de la gente, para que puedan ver y manejar diariamente una alternativa. Y la alternativa a una moneda que no vale nada, como es la que utilizamos todos los días, pero que toda la gente se contiene como enemigos, enojados, es una moneda que no vale nada, pero que ojalá ponga a la gente a reflejar y hablar. Entonces, esto es, hacer que esta moneda pueda hacer reflejar a la gente de una manera diferente. Tenemos que pensar ahí lo que dije inicialmente, que el dinero ahora está, primero que todo, la monetización del mundo. O sea, el hecho que ahora el mundo es como una, por este sistema, en este sistema, es como dividido, compartido en una increíble cantidad de cuanti, o sea, de partes, de pedazos uniformes, homogéneos, ¿no? Unidad-valor. El trabajo de un hombre tiene una suma de unidad-valor. El agua, todos los recursos naturales, son por este sistema, lo ve como una suma de unidad-valor. O sea, se puede traducir en la riqueza de la vida, en una suma de unidad-valor que nosotros podemos comprar e intercambiar. En esta abstracción, nos vivimos, las relaciones de las personas ahora son, por lo menos en Europa, yo puedo hablar un poquito por Europa, por mi experiencia, son completamente marcadas, signadas a esta abstracción. O sea, ahora somos en un mundo donde no se muere más por la ausencia de comida, sino por la ausencia de dinero para comprar comida. Entonces, nosotros tenemos una relación, una sociedad en que tu preocupación más grande es ganar el dinero. Si tú tienes dinero, toda la puerta te va a ser abierta. Porque con el dinero todo es pronto, todo es ya hecho. Entonces, tú no debes más pensar, ¿no? Ahí es lo que es el gesto con que tú intercambias. Tú tienes que saber dónde vienen las cosas, ¿no? Que tú compras y que te hacen vivir. Esto es la abstracción del dinero ahora. Lo shek, como una moneda popular, como puede ser el tumín, es lo mismo. Lo objeto es lo mismo. Es lo que va a cambiar, ojalá, es la relación social que implica. Y también nuestra actitud a pensar por la relación. O sea, si yo voy a intercambiar un pedazo de papel que no vale nada con algo que vale realmente, o sea, que me satisfa, algo que es una riqueza verdadera, bueno, esto pensiero me va, esto hecho me va a introductir el pensamiento que atrás de mí, atrás de la persona con quien estoy intercambiando, si yo puedo cambiar esto, o sea, algo que no vale nada por algo que vale realmente, es porque atrás de nosotros hay otras personas que son dispuestas a aceptar esto pedazo que no vale nada, porque atrás de ellos hay otras personas que son dispuestas a aceptar algo que no vale nada, así continuamente, por, para, el bien común. El desafío real de esta moneda, de esta iniciativa, es hacer de la moneda el símbolo de una alianza solidaria que camina entre la gente en lugar de un signo de egoísmo y de división. Y, bueno, es importante, claro, yo dije, este es el objeto, o sea, lo sheca, el dinero es un objeto, es algo de inerte, que no se mueve, que no tiene conciencia y voluntad. Somos nosotros mismos que utilizamos este instrumento a dar algo de vivo, a hacer que esto pueda circular. Entonces, la confianza de esta alianza que se puede crear con esta moneda depende del utilizo que nos vamos a hacer de este pedazo de papel. O sea, que este sheca puede hacerse realmente un instrumento para la construcción de esta soberanía popular. O sea, un instrumento en la mano de la gente para cambiar su vida en la práctica, para condicionar la economía, o sea, el proceso que nos da de vivir. Y entonces, lo que es realmente importante no es lo sheca, sino la comunidad que lo utiliza. O sea, en este caso, en mi caso, el archipiélago. O sea, una asociación de asociaciones. O sea, personas que son esparcidas para Italia, ahora en doce regiones. Y que son nada más que personas que trabajan en su comunidad, en su territorio, intentan de comprender lo que son los problemas de su territorio, lo que son los sufrimientos de su territorio, de su comunidad. Lo que son los talentos también de su comunidad. Y a partir de aquí, o sea, a partir de conocer e imaginar colectivamente un otro camino. Un camino donde se pueden encontrar soluciones concretas a estos problemas y que sean en mano de la gente. Esto es un reflejo de todo lo que dije hasta ahora. La agricultura es, por ejemplo, un proyecto que estamos impulsando en Italia, que ahora está solo un proyecto, ojalá entre un año vamos a realizarlo. Es un proyecto que pertenece al mundo de la agricultura, que es ahora, como en todo el mundo, pero en Europa es una situación muy particular, porque está realmente muriendo la agricultura, está muriendo la soberanía alimentaria, la capacidad de un pueblo de disponer de su alimento, es decidir cómo alimentarse, ¿no? Una imagen es que en los últimos dos o tres años, yo creo que hasta que empezó esta crisis, murieron como decenas de miles de pequeñas empresas de campesinos, abajo de la competición con las grandes internacionales, abajo de los precios que pagan estos campesinos, que son precios de miseria, ¿no? Y esto porque entre los precios que pagan los campesinos hay una gran cantidad de intermediarios, ¿no? Hasta que el producto llega a la mesa, ¿no? Esto va a subir mucho el precio, sin que el campesino va a pagar un precio justo. Entonces, este proyecto, que es el reflejo de este principio, de esta aspiración que tenemos, es algo que quiere dar una alternativa real y concreta al campesino, por ejemplo, que ahora ve su trabajo pagado a una miseria, pero también a las personas que quieren comer una comida sana y sin financiar las empresas transnacionales que ahora sujetan el mundo, ¿no? Y también a un precio barato. Entonces, este es un proyecto que está planteado sobre dos principios económicos bastante sencillos. Y es que es... Se llama Emporio, este proyecto, y es primero que todo una estructura neutra. O sea, es una estructura que es gestida por una cooperativa, ma que es como abajo la voluntad política de la asociación misma. Entonces, es lo que hace como una... Es muy parecida al trabajo del supermercado. O sea, un lugar donde se toman los productos de un territorio y lo se difunden a las personas que lo quieren. Y también es un lugar que puede transformar los productos. Porque ahora las diferencias que hay entre la materia prima, el producto transformado es enorme. Hay una diferencia de... Bueno, no sé cómo es la diferencia aquí en México, pero creo que es lo mismo. O sea, esto pasa por la harina, el pan, los postres, o las tortillas, o los humos, ¿no? Entonces, esta estructura neutra, todas las ganancias, los lucros que hace gracias a la transformación de los productos, a la venta de estos productos, no la toma por sí misma porque es neutra. O sea, la redistribuye a los campesinos. Los campesinos son pagados por su trabajo y también por la ganancia que se hace de los productos transformados de su trabajo. Y bueno, la redistribución de la ganancia es el primo. Nosotros la llamamos la palanca de Arquimed de este proyecto. Y bueno, es importante decir que pagar los campesinos es la primera cosa porque están como los más explotados ahora, ¿no? Pero está a la voluntad de la asociación misma que dirige, o sea, las personas que dirigen esta actividad de decidir, ves cada vez, cómo invertir la ganancia en el territorio. Porque esta estructura tiene que ser la expresión de un territorio. O sea, se necesita un territorio de un trabajo social, de un trabajo de un reciclo de la basura. Es lo que, todo esto está a la voluntad de la asociación, o sea, de las personas que dirigen, que se comprometen en este proyecto. La segunda palanca de Arquimed, como la llamamos, es nada más que el utilizo de este instrumento monetario, de los sheks. Y bueno, esto es importante porque nos permite reflejarse una... su algo que es tan... como el dinero bastante... abajo los ojos, pero no damos cuenta muchas veces. Esto es el principio ordinador que ahora gestice el sistema de valor que damos a las cosas. O sea, el mercado. El mercado ahora es lo que decide cuánto vale todo. El mercado decide cuánto vale el trabajo de un hombre, como cuánto vale el precio del café, cuánto vale el trigo, el maíz. ¿Y qué es el mercado? El mercado es una invención. Nos damos por contado, o sea, como natural que todos los precios tienen que ser flotantes, ¿no? Que varian, como una función de la demanda de la oferta. Realmente, esta es una innovación histórica muy fuerte cuando aparecí, cuando nací. O sea, al inicio del capitalismo. Porque antes de esto, antes de este sistema que hice que los valores de las cosas, las equivalencias de las cosas dependen, ¿no? Da este mercado, da este principio abstracto. Bueno, todo esto estaba por lo más fijado. O sea, las equivalencias de valores estaban fijadas por la que es la voluntad política de un dato contexto. ¿Y por qué eso? Porque decidir cuánto vale algo es una decisión subjetiva. Es una decisión, entonces, soberana. Y decidir cuánto vale una cosa implica decidir cuánto vale la vida de las personas que de esta cosa dependen. Entonces, por eso, siempre, el sistema de equivalencias estaba fijado por ella que estaba la voluntad política, ¿no? Abajo de la luz del sol, de un contexto. Y no estoy hablando de bueno o malo, porque está una... Puede ser una voluntad política aristocrática, como también comunitaria. Es entender el principio que el sistema de valor de las cosas refleja la estructura social. Esto es. El mercado fue una ruptura increíble con todo esto, porque por la primera vez esta posibilidad, esta capacidad fue dejada por la voluntad política y dejada a este sistema. Este sistema que, si nos pensamos, no es otra cosa que el principio de la lucha entra entre quien demanda y quien ofrece. Y también entra entre las mismas categorías. El principio en que es planteado el mercado como el capitalismo es el individualismo individual. O sea, que si todos hicimos el máximo que podemos para satisfacer nosotros mismos, egoísticamente, esto va a crear un equilibrio. O sea, que fuerzas, fuerzas, ¿no? Contrapostas, contrarias, se van a equilibrar. Esto es el sueño, ¿no? del mercado, de Adam Smith hasta ahora también. Y bueno, es como... Este es un asunto también filosófico, muy peligroso. O sea, pensar que la justicia, la justicia, nada más es que el equilibrio entre fuerzas. Fuerzas. La fuerza, ¿qué es? Fuerzas como poder, como capacidad de ejercitar fuerzas sobre los otros. Fuerzas que nosotros podemos reconocer en la naturaleza. O sea, la naturaleza, el universo natural, está, bueno, como dirigido por fuerzas. En esto, en la naturaleza, encuentra un equilibrio. Sabes encontrar un equilibrio. La fuerza es como, pensamos, como la gravidad. Como una fuerza que nos trae abajo, ¿no? Que no guarda, no mira a otra, ¿no? No quiere saber nada. Trae abajo y hace su trabajo, ¿no? Bueno, yo creo, esto es un pensiero, una idea de fondo, que en el universo natural puede, pasa esto, hay la necesidad. Pero puede ser que en el universo humano hay un movimiento que es diferente de la necesidad de la fuerza. Es que es un movimiento moral, un movimiento hacia el bien. Es que al contrario de la gravidad, es un movimiento que abre sus ojos a lo que tiene alrededor del mismo, que tiende sus manos. Entonces, esto es el principio, creo que está a la base de lo que podemos llamar la economía solidaria, que es exactamente el opuesto del capitalismo. O sea, una economía que ponga a las personas a un nivel paritario, igual, y que permite que el sistema de valor de las cosas, de los bienes económicos, sea un reflejo de esta relación social, fundada sobre el respeto del otro, sobre la paridad del otro. Entonces, esto es archipiélago, ¿no? Esto es el trabajo que intentamos de hacer, como el camino que estamos empezando. O sea, reconstruir un tejido social, una comunidad, una conciencia, que pueda también en el sector económico reconstruir un sistema de valores justo, justo según su voluntad soberana. Y esto es el emporio de quien hablé, es nada más que esto, una común, las fundamentas para empezar este camino. Pero el camino y lo que será depende de las personas mismas, ¿no? De la integridad moral con quien se confrontarán, con quien hablarán entre ellos mismos. Y bueno, yo no me paro aquí. Sí, bueno, quiero decir también esto, que encontré mucha gente en México. encontré también gente que está involucrando en este proyecto, en este camino, de ver una moneda popular como complemento, ¿no? O algo, un instrumento más para el camino que ahora en América Latina y también aquí en México se está empezando hacia algo que no conocimos, algo hacia una sociedad que tiene que venir, que no conocemos ahora, ¿no? que pero ya empieza en el momento en quien en quien hablamos entre nosotros, en quien en quien queremos hacer el cambiamento, ¿no? que esperamos por el mundo, como decía Gandhi. Bueno, espero que compartir esta experiencia pueda, con ustedes, pueda entonces impulsar, ¿no? un diálogo entre estas organizaciones que están aquí en México como el TUMIN o como el TAL o como otras que ahora no conozco bien pero que sé que existen o que organizaciones que ya pensan a este instrumento, ¿no? para fortalecerse, para organizarse mejor, para dar más poder a sus ideas, a su creatividad. Entonces, bueno, gracias. Espero realmente que esto pueda interesarnos porque aquí en Cidese, el Chiapas es un lugar que es muy importante en el mundo. Aunque está pequeño, toda la gente que, bueno, mucha gente que mira un otro mundo posible está con sus ojos bien fijos aquí, ¿no? Y mira con intereses, con admiración. Hay lo que pasa aquí desde mucho tiempo. Y sí, creo que aquí Siongwe está un lugar, no sé, que tiene muchos problemas. Ahora tienes la calidad que está la más importante para empezar algo de nuevo, que es la confianza. La confianza que el Chiapas y los movimientos como los zapatistas ganaron en su camino. abajo los ojos de las otras personas en el mundo, de otras organizaciones que hay en Italia, en Europa, en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo me paro aquí y gracias por el tiempo que me da. gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.